¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Resident Evil 3 matando a Nemesis y llenándolo de ácido. Subo este vídeo chicos básicamente porque me estoy pasando el juego en directos de Facebook y de hecho lo tenéis en la descripción y me hacía ilusión tener esta parte del juego. Como bien veis no he subido nada más de la serie porque me lo estoy haciendo todo en directo pero quería tener esta parte en mi canal porque sin más me hacía ilusión tener a Nemesis ahí reventándolo con ácido. Básicamente porque hace como un par de años empecé a subir Resident Evil 3 pero nunca lo terminé, lo dejé como a mitad y mira pues de esta manera pues como que voy a ir recopilando para llegar al final. Así que voy a subir solo este vídeo y ya cuando me pase el juego definitivamente estoy llegando, vamos, básicamente al final. Así que quien lo quiera ver lo voy a jugar también esta noche en mi directo de Facebook, ¿vale? Que lo tenéis abajo en la descripción. Así que nada, os dejo mientras primero me peto un poco el orto pero después ya cogí a Nemesis y le hice pa 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 y lo dejé, lo dejé pero listo, así que vale, disfrutadlo. ¿Nikolai? Así que quieres salir de aquí solo, ¿es ese tu plan? Yo aseguro que ninguno de los otros supervisores sobrevivió. Desde que yo seré el único que sabe lo que realmente sucedió, voy a tener más poder de barata cuando se trata de discutir mi bonus. ¿Entonces por qué me mató? No estoy en sugerencia. ¿Qué te mató por razón de sugerencia de sugerencia? La cantidad es modesta, pero hay una recompensa para ser aclarada en la confirmación de tu muerte. ¡Eso es genial! Excepto que no tengo la intención de contribuir a tu fundación de retiro. ¡Siguiente que me comentaba lo que necesitaba! ¡D оно no technologies! ¡Vamos! ¡No te dan si lo sabía, no te dan! ¡No te dan! ¡No te dan algo! ¡No te dan! ¡No te dan lo que no hayan llevado! ¡No te dan! ¿No te dan eso? ¡No te dan nada. ¡No te dan eso! ¡No te dan eso! ¡No te dan lo que os de a mi amor! Guau, mira como botea, chaval Lo han reventado, tú Sí Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ahora Digo, ¿cómo no me lo está pillando? Si tengo el disco del sistema ¿Por qué me estás con daño? No tengo muchas ganas de pegarme contra este hombre La verdad O sea, no tengo muchas ganas No tengo muchas ganas Uy, le está cayendo todo el chorrillo Toma Nemesis, pilla a esa Nemesis, el demonio No te mueras, me cago en la leche Nemesis, no, a mí no, por favor Nemesis, no, Nemesis, papá Nemesis, no, por favor Nemesis, te voy a meter aquí, te voy a romper estas mierdas ¿Cómo que el bifo está movido en la gira? ¿Cómo que el bifo está movido en la gira? Nemesis O sea, por aquí si tienes huevos, Nemesis O sea, por aquí, Nemesis No me jodas Si tengo que echarle ácido a ese Buah, tú me estás reventando, eh Madre mía, me cago en la leche Me muero, eh Tengo que tirar el ácido ese de los cojones seguro ¿Cómo va esto, tú? Nemesis, por favor Nemesis, hijo de... No Uy, que se me supe un guatazo Cuéntame que hiciste mierda, eh ¿Qué es esto, tío? No me jodas, no me jodas, no me jodas Me cago en la hostia Me acuerdo, tío No me acuerdo, macho No sé, como le vean con esto Es que no le voy a hacer nada Está por aquí Joder, macho Joder A ver, a ver si él le pudo Si no le puedo dar, le tiene que dar el por huevos Ven aquí, Demesis, ven Pégale aquí Ven aquí, ven Pero pégale ¿Le pegas al tubo o no le pegas? Estoy reventado, eh Me tendrá que pegarle o algo, tío No me acuerdo Sé que es con el chorro este Demesis, dale Vamos ¡Pero Nani! Dale al tubo A mí no Madre mía Como me apuesto de verano Pero si le está dando al tubo, tío No me jodas Vamos, hombre No me jodas ¡No, no, no, no! ¡Vete caer en toda la cara! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me jodas Me muero Me voy a morir Pero si le estoy esquivando ¡Esquívalo, tío! Mañana lo primero que hago es terminar esto Me falta mucho el juego aún No me acuerdo La verdad No metelo yo con el cañón Ahora a tope, eh Si pasa ahí se lo come, eh ¿Se lo come, eh? No, es muy listo el tío ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ahí estamos Toma bañito, Demesis Toma bañito, papa ¿Te gusta, papa? ¿O qué? Guau, se ha enfadado Uy, chuchu, chuchu Que se me ha enganchado ¡No, no, no! Ahí se lo come, ahí se lo come ¡A lo otro! ¡Pierda! ¡Guay! A ver Por ahí quita un brazo, eh No, claro, pero Un brazo me ha desfacido, eh Algo correcto Me está dejando de vuelta y me ha dejado Vale, sí, está dando ahí bien ¿Le puedo dar, por favor? Dale, 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 papa Ah, no me he dao Me he dao ¡Ah, sí, 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 sí ¡Uf! Reventao, primo La tarjeta Déjate hacer sombrela, sí. Vámonos, vámonos, va, va. ¿Era aquí? Con un try me ha hecho falta, eh. Va, 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 se está liando. Va, 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 va. Coba toda la mierda, loco. Qué necesario. Vale.